Hola amigos, esta vez vamos a hablar sobre lo que Tio Swann llama Espiritualidad 1. Este dibujo lo hice inspirado en una visión que tuve allá por los años 70, bajo los efectos de una sustancia llamada mescalina, producto del cactus peyote, que según las enseñanzas nativas de algunas tribus de México, es una planta maestra. Tal maestro se llama Mezcalito, que también se puede ver abajo en la izquierda en el dibujo. Básicamente lo que muestra esta pintura es que, aunque superficialmente nosotros mostramos una pantalla muy bonita, internamente existe una bestia, una bestia de múltiples cabezas. Básicamente estamos hablando de las emociones, las emociones positivas y las emociones negativas. Aunque externamente mostramos emociones agradables, o al menos tratamos de demostrar, nos engañamos a nosotros mismos, suponiendo que nos sentimos muy bien. Nos engañamos a nosotros mismos, pretendiendo que nos sentimos muy bien, mientras que internamente nos destrozan las emociones desagradables. No soy pesimista, estoy diciendo la verdad. Estas emociones desagradables sí se pueden cuidar. Para esto está espiritualidad número dos, el proceso de completud. ¿Cómo completar con esas emociones negativas que nos destrozan internamente, creándonos enfermedades y hasta la muerte? Yo he podido hacer una larga lista de algunos de los sufrimientos que yo he creado en la infancia. Algunos ejemplos son el sentirme solo, el sentirme abandonado, el sentirme con miedo, triste, que nadie me quiere, el sentir rabia hacia los demás, ganas de vengarme por no obtener lo que yo quiera, tomar algunas decisiones y algunos compromisos negativos con la vida, como que en la vida hay que ser duro, hay que ser malo, el amor no existe. Que para poder sobrevivir es necesario ser duro. Que las mujeres son malas, que no se puede confiar en ellas, son interesadas. Que existe ahí todo un mundo de maldad, que está lleno de miedo, que la gente para protegerse se endurece, es mala, egoísta, que no existe ni el amor ni la comprensión. Y todo esto existe a pesar de que todos tratamos de poner una bella imagen. Pero es necesario que esto sea así. Es necesario porque la Tierra es un lugar de aprendizaje. Y como bien dice T. Swann, acá en la Tierra, las leyes de la tercera dimensión es que todo sea por contraste. No puedes ver la luz sin que exista la oscuridad. Tampoco podemos procurar el bien si no existe el mal. La felicidad si no existe la justicia. La boldad si no existe la maldad. La justicia si no existe la injusticia. Es por eso que cuando nosotros vinimos a esta vida optamos por estas circunstancias donde se crearan estos sufrimientos. Esto es para poder aprender. Estamos acá en esta vida para aprender. Somos individuos espirituales que hemos venido a la Tierra para poder superarnos, para poder cambiar. Pero nos hemos olvidado, nos hemos entretenido en las cosas de los hombres, de la sociedad. Y nos hemos olvidado quién verdaderamente somos. Despertar es darse cuenta del verdadero propósito de la vida. De para qué estamos acá. De para qué hemos venido. qué es lo que decidimos hacer. Qué es lo que vinimos a aprender. Qué es lo que vinimos a desarrollar. Pero hemos caído bajo el hipnotismo. Hemos sido hipnotizados por la sociedad. Se nos ha dicho que el éxito material acumular posiciones, posesiones y posiciones en la sociedad. Que eso es el éxito. Es la razón de la existencia. Hemos sido confundidos. Es esta codicia que nos lleva a la depredación del medio ambiente. A la vida artificial. Alejados de la naturaleza. A vivir en ciudades donde supuestamente podemos satisfacer todos nuestros deseos. donde el comercio donde el comercio nos ofrece todo lo que podríamos desear y crea más deseos. Más y más deseos que satisfagan nuestras vidas. Que llenen nuestros momentos. Que llenen nuestros espacios con cosas artificiales. Que nos alejen de la naturaleza. Que nos hagan sentirnos que somos inmortales. Que somos inmortales. Que no somos dependientes de la naturaleza. Que nuestra voluntad puede hacernos superhombres inmortales. Este es el condicionamiento social del que hemos entrado a formar parte. Pero todo esto no es sino una ilusión. Vemos que esta codicia y esta maldad destruye el medio ambiente y crea caos político todo el mundo. Como el derrumbamiento del gobierno de Gerafi en Libia. Que luego esparció por todo el norte de África como la primavera árabe. la invasión injustificada a Irak que ha puesto a uno de los más grandes enemigos del occidente que es Irán como verdaderamente dominante en Siria. En Latinoamérica tenemos los casos de Allende en Chile y en Argentina que llevaron a grandes atrocidades de gobierno por golpes del ejército de lechista apoyado por Estados Unidos en contra de gobiernos de izquierda y que hasta ahora mantienen políticas invasivas de corporaciones multinacionales de creadoras del medio ambiente como Monsanto. En fin la codicia es uno de los grandes demonios creados por la iglesia en los árboles del imperio romano utilizando toda clase de medios que justificaban su fin de control y poder. Pero esta situación crítica que nos acerca a un precipicio donde la mera existencia de la especie humana se ve donde la misma especie humana se ve amenazada de sobrevivir la existencia de la especie ya se puede predecir que está en peligro. Entonces estas enseñanzas han dejado de ser clandestinas para hacerse parte de la corriente principal de los conocimientos de la sociedad de la humanidad antiguamente para obtener estos conocimientos había que ir a monasterios o a lugares alejados de retiro donde las personas podían ser instruidos en estas técnicas de purificación de las emociones pero hoy en día ya no es un lujo esto necesitamos hacerlo todos necesitamos cambiar al menos un porcentaje mínimo de la población necesita cambiar para que la sociedad pueda ser diferente y podamos sobrevivir en las culturas ancestrales la codicia el querer tener más que los demás más que los vecinos era el peor defecto y las personas que tal cosa hacía que querían tener más que los vecinos más que el resto de la comunidad eran visto como los peores y no recibían los honores debidos en el momento de la muerte cuando eran sepultados y hacían las ceremonias no recibían los honores debidos como el resto de los integrantes de la comunidad sin embargo hoy en día ser competitivo obtener más riquezas más poder superar a sus vecinos al resto de los integrantes de la comunidad se ve como una gran virtud las personas son admiradas cuando logran sobresalir logran ser más que el resto de la comunidad tener más que el resto de la comunidad en las comunidades ancestrales las personas que sobresalían eran aquellos que buscaban el bien y la superación de toda la comunidad y que buscaban la mejoría de todos juntamente con la suya y no de la suya en contra de la del resto para poder dominar controlar utilizar manipular a las personas de su alrededor a través de la acumulación de poder y riqueza como se ve hoy en día que es una gran virtud estos principios falsos y muy perjudiciales que se nos ha impuesto a través de la iglesia que en contra de las tradiciones ancestrales de la comunidad del beneficio mutuo del ayudar al prójimo de trabajar en conjunto de hacer juntos todas las cosas que nos mejoren la vida de tener gobiernos justos sin manipulaciones sin engaños sin utilizar medios económicos para lograr convencer para lograr mentir y engañar a la población en pro de intereses ocultos todo esto no era posible en las comunidades en las tradiciones ancestrales volviendo de nuevo al tema vemos los sufrimientos de la infancia nos sirven ya sea por un lado a procurar todos los condicionamientos sociales acerca del éxito personal o nos lleva a lo contrario a darnos cuenta que todo eso que hemos tenido que padecer para condicionarnos socialmente no nos lleva sino a la autodestrucción por eso solo sanando los sufrimientos uno por uno podemos llegar a ser lo que finimos a ser reformadores y transformadores de la sociedad investigadores independientes de la verdad maestros y difusores del conocimiento que pueda llevarnos a una nueva humanidad pero no estamos carentes de las guías y de las enseñanzas que nos guíen a través de este proceso y al nuevo mundo y a la nueva tierra no estamos carentes de las enseñanzas que nos lleven al nuevo mundo de paz justicia equidad ya que tenemos las tradiciones ancestrales que recuperar las cosmovisiones basadas en la naturaleza pero todo eso solo puede llevarse a cabo si nos damos cuenta que somos manipulados por los sufrimientos los condicionamientos que hemos creado y que nos llevan a tener enormes egos donde los condicionamientos que han creado grandes egos que con la fuerza de voluntad pretenden imponer quieren imponer quieren difundir todas sus incompletudes creadas con los sufrimientos de la infancia para obtener revancha e imponerse sobre los demás bajo estos principios estos principios de codicia dentro de una sociedad que promueve y permite la competencia de unos contra otros la competencia de unos sobre otros en vez de la colaboración de unos con otros como las tradiciones y cosmogonías ancestrales lo definían importante o es imperativo hoy en día reconocer cuáles son reconocer cuáles son nuestras incompletudes cuáles son nuestras incompletudes nuestros sufrimientos que dominan nuestro carácter nuestra personalidad y nuestra forma de actuar y las sanemos utilizando las técnicas descritas en espiritualidad número 2 donde se toman uno por uno los sufrimientos uno por uno los sufrimientos y se completan a través de técnicas milenarias para sanar técnicas milenarias para sanar el subconsciente he dicho agradezco su atención y espero que le pueda ser muy útil en la vida que le pueda